Música Muy buenas mis de mente amigos, ¿cómo estáis? Aquí está vuestro amigo Madness en un nuevo episodio de Evil Within, el DLC de Assigmen Y aquí estoy con mi novia Lady, hola a todo el mundo Con el anterior capítulo logramos escapar de la enfermera final Entre comillas, pasamos por unos bichos muy asquerosos Y nos quedamos en una zona, más o menos, así medio atrapado Y tenemos que llegar hasta Leslie, bueno, hicimos todo lo de conseguir las claves Para poder abrir los cesos, así que, creo que ya podemos tirar por allá, ¿verdad Kari? Vamos a continuar Seguimos que acá ¡Mirino! ¡Miaus! Bueno Podemos dirigirnos tranquilamente a la puerta Respira que te va a dar un infarto Y ahora ya tendría que ir Efectivamente Ya estamos aquí A ver Ahora me voy a examinármelo todo Así en particular Hay muchas mesas Puede que haya algo importante A ver ¡Eh, eh! ¿Y esto? ¿What? Mira Eso tendrás que ir dándole hasta que todas se iluminen, supongo Como... Sí, pero voy a encontrar algo ¿No hicimos una de esas? No, pero así Pero voy a decidir las todas Voy a buscar algo que de... ¡Eh! Míralo, ahí lo tienes La de arriba La dibujo aquí en el papelito Quédate con el cante Porque después Llegas a eso O sea, son cuatro Entonces, espérate ¿Qué cuatro son ocho? No Son cuatro columnas ¿Vale? Y cuatro filas Entonces La primera fila sería El tercero La siguiente sería El cuarto Y el segundo La siguiente sería El primero ¡Ay! No me ha olvidado El primero El segundo no El tercero Y el cuarto Y el siguiente sería El primero Y el tercero ¡Hala! Ya te lo he dibujado Ya tienes el código ahí, campeón ¿Ves? Sí, pero no me lo tires Se ha caído, se ha caído Me saqué un cámara Bueno, vamos a ver Este es el primero A ver, dímelo A ver En la segunda fila Son el tercero O sea, el segundo y el cuarto Sí La siguiente, el primero El tercero y el cuarto El tercero El tercero El tercero El trozo de la carta El tercero Clamento cuarto Creo que los tenemos todos A ver El chivo No sé, esto Ah, nosotros tenemos que juntar los trozos Cuando tengamos todos No había problema yo ahora Bueno, a ver, voy a irme allí ahora Pues este ha sido, digamos, un poco más Estoy viendo esos cabrones pero no veo nada No sé qué es ese sonido Pero bueno, veamos ¿Son ellos? Pero realmente no son ellos Porque si te das cuenta La relación es distinta No sé, en el momento no lo vimos nosotros A mí es que ese ascensor no me suena ahora mismo ¿Qué coño? Alguien ha matado Una relación Los pacientes que salen del sistema STEM cada vez son más erráticos Sus patologías se agravan tras pasar por la máquina Lo que es peor Parece que sufren los traumas psicológicos de otros pacientes Es como si los miedos más profundos del sujeto se quedasen en el encéfalo del sistema Incluso al concluir la sesión Lo más preocupante son sus últimos comentarios Todos aseguran haber visto a un encapuchado que se acerca a ellos lentamente Será él Está su conciencia en el sistema como si fuese un fantasma Nunca había sentido tanta curiosidad Quiero saberlo Quiero ver lo que ellos ven Pero es muy arriesgado De momento O sea, ya estaba haciendo experimentos Fallaban Y todos veían a Al amigo Rubik Hostias Ya No sé que en directo se me va a levantar Y me va a enganchar No voy a acercarme a ninguno Una sala de procesadores de ordenadores Interesante Vamos a darle Vale Supongo que ahora bajará 5.22 A ver Yo voy a este método es que baja ¿Qué opinas? ¡Eh! Ha habido un error Por favor Estoy mientras restauramos el sistema ¡No! 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 ¡No, no, 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 tío! ¡No, no! ¡La puta enfermera! ¡Agáchate! ¡Girate para allá! ¡Hasta que no pasa el 20%! ¡Tócate los huevos! ¡Uh! ¡Leslie! 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 Esto no te ha visto ¡Me ha visto! ¡Es que me ha visto! No, no te ha visto ¿Dónde están los ojos rojos? ¡Mierda! ¡Restauración del sistema! ¡Tío! ¡En qué momento! ¡No te ha dado cuenta cuando ha corrido! ¡Mira para otro lado! ¡Vamos a ver! ¡Por lo que he visto! ¡Estas se... ¡Eso ya aguanta nada, eh! ¡Oh, bueno! ¡50%! Voy a hacer algo... Ya me he dado cuenta por dónde tira... Voy a esconder mi idea de primeras aquí... ¡Ahí está el sensor! ¡Va! Ha habido un error... ¡Por favor! ¡Escid mientras restauramos el sistema! ¡Ahí está! ¿Me duele la cabeza? ¿Está en sal? Restauración del sistema al 20% ¿Estás viendo lo que está haciendo la hija de puta? Sí... Sí... ¡Va muy rápida! ¡No, no te exigí! ¿Me está engañando? ¡Mira, se ha liado, se ha liado! Un momento... ¡Lesslie! Restauración del sistema al 50% ¡Ah, qué bien! ¡Si me meto por ahí! ¡Me meto el puto! ¡Y ella no hace nada! ¡Y por qué me... ¿Por qué le estaba dando de correr y no estaba corriendo? Lo mismo que en este momento no puedes correr O sea, cuando llega el 50% Se pueden electrocutar los... Los pasillos intermedios ¡Qué bien! ¿Ve? Yo estaba dando así pero... No estaba racionando ¡Váratelo! ¡Joder! Pero bueno... El truco de empezar desde aquí ha ido bien No sé si es sorda... Pero me gustaría comprobarlo Ha habido un error Por favor, estén mientras restauramos el sistema Ahí viene Me estoy quedando con el movimiento De la cabrona Sigue, sigue, sigue ¡No! ¡Sí, sí! ¡Lesslie! ¡Sí, hijo de puta! ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Déjame, déjame, déjame! ¿Estamos viendo? ¡Oh, qué bien he hecho! ¡¿Qué?! ¡Una puta mierda! ¡Está ahorita en la esquina! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para mí! ¡Restauración del sistema 50%! ¡No, ya lo sé! ¡Uuuh! ¡Calla, calla! ¡Queda uno! ¡Uh! ¡Hijo de puta! ¡Para, para, para, para! venga se ejecuta como si nada vale pero ella sigue ahí no si claro ya ha visto la quina no pero que no me dejas porque te esta el otro cotando hijo vamos no te pares hija de puta me voy a pillarme muere te queda hija de puta lo bueno es que te auto cura dios curate vamos a ver ahora para donde por aqui eso parece uuuh eh ha habido si algo con una puerta o algo son disparos ah eh son ellos a ellos se le han cambiado la voz eh si miralo eh que parte esta me acuerdo bien se convincente detectives estoy aqui estoy bien sebastián josep se entera ahora te gire que hay cutia ruby sabia confias en ellos no te engañes eres tan imprescindible como tus compañeros espera espera como lo era yo con lo que hice por ellos ya veremos si eres leal cuando conozcas la verdad ostia la estación asi ya lo sabemos pero es que no entiendo es una es una es una cronologica que cada uno vive vale no se abajo vale ahora ven ostia la fosa de cadáveres mira metro uno no me lo creo ni yo guarda guarda jodez nada seguimos puta enfermera cruce de caminos bueno por lo menos estamos investigando mas cosas eh estamos en la fosa es la misma fosa que cayo castellano en un momento caemos juntas asi que venga buscate uuuh tendra que apañarsela solo tengo que centrarme y encontrar a leslie vale vale aqui tiene que haber algo que mira no venga abre 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 bien eso es por el tipo de bombilla no? porque como castellano llevaba luz y no funcionaba tiene que ser por el tipo de bombilla a mi no me fastidia pero nunca veo el problema me parece que no salia en nada de la nación a castellano no se ve una mierda televisores eh antes era ruben victoriano pero ahora es ruben y vive en el encefalo del sistema esterno ruben era un genio y el solo diseño todo el sistema pero nuestras intenciones chocaron y que le pasa? ya nos hemos ocupado de ruben las consecuencias por confiar en quien lo debia ostia se la han cargado eh? ruben sabe que se la eh? que pasa? no jode son lo que creo que son es un hacha no 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 estoy viendo el hacha estoy viendo lo del agua los bebés el invisible ah! hijo de suma me cago en la puta del dia que se ese no? de todos los bichos no puta madre siempre tienen que traer mas cabron y que se ve con la linterna si miente y yo lo veo con la linterna esa bombilla es especial a mi no le fastidia es el sacha osea que lo tienes que matar no no es el camino de este bicho eso no es uno no? son distintos? que el ca... que el ca... hong oh que bien me ha salido eso no? um donde esta? eh? a ver a ver cuidado que gira que gira Uy, uy, uy Uy La luz, no la veo Vale, vale Eh, lo puedo matar, lo puedo matar Si me quiere, lo puedo matar Si señor Va por culo No la puedo recuperar la hacha Es doloroso O sea, ahora tenemos invisibles, que bien, ¿no? Eh ¿Por qué sabe esa puerta? ¡Oh! Hostias Ya no, ya no, porpita ¿Hay más hacha? No ¿Y ese? ¿A dónde? No le veo, no le veo Vale, creo que la idea que ya... Ahí Pero estoy yendo Ahí está Ahí está Creo que... Vale Hostias, hostias, hostias Claro, lo he pillado justo cuando me llamaba Vale, se vuelve para adentro Como si nada, vale Pues yo tengo que ir para allá Dime que se abre, dime que se abre Vamos Ahora otro dentro, ¿no? No sé que hay ahí Vale, un tío muerto Un cuchillo ¡Wat! No hay nada Me jodas que me he metido aquí para nada Ahí hay algo Ahí hay algo Relación Hay algo todavía más desconcertante Los sujetos se están muriendo Mueren súbitamente al salir del sistema STEM con una mirada de terror en el rostro Los que sobreviven están catatónicos Las entrevistas son inútiles porque solo balbucean y dicen incongruencias No hemos hecho nada en el proceso para provocar este cambio Debe de ser la conciencia colectiva del sistema STEM que no deja de crecer Los pacientes no soportan la presión a la que se exponen Necesitamos sujetos más sanos Quizás limpien el sistema En su estado actual el sistema es insostenible Algo que Mobius no aprobaría Esta vez Yo soy el único culpable El nuevo prototipo de Beacon ya casi está listo Pronto podré modificarlo para incorporar el sistema inalámbrico Aunque los experimentos originales del sistema STEM fracasen Demostraré mi valía a Mobius con la nueva versión Coño con el tío, ¿no? Vale, creo que ese es como hacerlo Creo que ya se como hacer que ¿Me oye? Vale, voy a esperar a que el bicho venga Tire para allá Se mete ahí Porque he visto que para abrir hay que abrir esa puerta Voy a probar suerte Si no podemos Es que vamos rápido No se va a necesitar tampoco Gira Se queda mirando Y se gira Salimos de la cobertura Pero hace ruido cuando haces eso No sé, no sé si estoy a llamar la atención Dale, dale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo logré! ¿Qué ha cogido? ¡Que venga, en serio! ¿Pero para qué la rompes? Va por mí ¿Qué has hecho ruido? No, no viene No viene, no viene, no viene, no viene ¿Luz? No viene, no viene No puede por aquí A ver Pues Tenemos por ahí Y una caja Nos están dando las cajas como en el primero Pero Yo no había tenido ni una caja que diga Oye, aquí hay algo útil Madre mía Respira Respira, Kisman A ver, llegamos Vale Vamos a avanzar un poco A ver si encontramos un gato O un punto guardado Y vamos viendo ¿Te parece? Sí, sí ¡Ah! 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 ¿Qué haces tú aquí? ¡Hija de puta! La enfermera otra vez ¿Qué ha hecho? ¡Cucu! Estoy aquí ¡Hija de puta! ¡Sia, Dere! O sea, el cabrón está aquí ¿Oyes? Sí No me gusta eso, ¿eh? No me gusta eso, ¿eh? No me gusta eso ¿Dónde estás ahora? ¿Enfermera? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Coño, que está levantando esa cosa ¡Vamos! No, no ¡Uh! Se está cometiendo una mierda esa ¡Mira de la puta! ¡Ah! ¡Pipa! ¡Eh! ¡Pipa! ¡Cógelo! 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 ¿Tiene bala? ¿Tiene bala? No me están dando opciones Es cinemática todo ¿Ya está? Sí ¿Tiene siete balas? ¿Estás bien o tú o es cinemática? No, soy yo, soy yo Venga, tío No Me pudo dar, ¿eh? ¡Eh! ¿Cómo? No lo había visto No lo había visto Hija de puta Vaya, ya sé cómo va su este Cuando está en rojo le puedo tener a la primera No, no, no Tiene otro blanco que ahora se volverá a rojo Uno rojo Ahí está, que no veía Mira hacia abajo Mira hacia abajo No hace nada Sí, por allí Por allí Por allí Espérate, espérate Cuando se ponga en rojo no puedo hacer milagros ¿Entiendes? Tiene que ponerse en rojo Y hace para que hay un tío ¿Qué has visto al otro tío? ¿Has visto al otro tío? ¿Otro tío? ¿Otro tío? ¿Otro tío? ¿Qué no? ¿No lo había visto? Si te lo estaba diciendo yo Esa queda el otro Te cuenta que tiene un ser movimiento de los otros En los que Te oyen Los blancos Bueno, yo sé Venga, venga Un intento Derecha Derecha Arriba no puede disparar No pierdas el tiempo arriba Quiero que se le puede dar No lo sé Rojo Rojo Tierra Chale Llega Rojo A ver Derecha Ya Hay un rojo que te viene por tu izquierda Otro rojo por la izquierda Otro rojo Ha bajado ya ¿Ve? Toma, teo ¿Ya? ¿Ya está? ¿Era eso? Ah, ya tengo una pistola Pero sin balas Qué bien, ¿no? A ver si las pésimas cajas Tienen balas Hija de puta La enfermera Ahí va Ala Si Leslie está ahí abajo No durará mucho Tengo que encontrarlo Poder ir Pero no se da punto el control Todavía Tengo que pasar esta zona A ver Cuando no ha oído la cabrona Otra vez Sobre los otros Ya te lo he dicho No son imprescindibles No son importantes para la misión Si interfieren en tu camino Ya sabes qué hacer Que bien ¡Gatete! Eh, Gatete, ¿qué estás comiendo? Pan, parece Ah, qué bien ¡Gatete! Vamos a guardar contigo Y lo dejamos aquí ¡Ven, mi nino! Ahora Guardamos Vamos a dejarlo con esta cénica Y eso Pues nada Mediante bien Vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Puta enfermera Puta enfermera Y puta enfermera Yo creo que ese es el boss Final de la historia De este DLC Me parece a mí Porque ¿Qué otras veces Ya no ha aparecido tres? Tres o cuatro Tres o cuatro ¿Qué pego un grito Cuando aparecen las cantarillas? Que picado la puta Ya ves Así que nada Veo lo que nos pasa Bueno Si os ha gustado este episodio Ya sabéis Dale más likes Compartid y demás Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós